Saluda a la gente y Maray saluda. No, 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 papi ya no saluda más nadie, que me da pena. Pero como te da pena y Maray, tú eres un personaje público, tú tienes que saludar a la gente, a la gente que se encortece, vieja. No, papi, que no quiero que me vean. Pero muchacha, tú eres fea como sea, métetelo en la cabeza, tú eres una mujer fea, eso no lo puedes arreglar, camina, mira, saluda. Lo que no quiero es que me vean caminando, papi. Y Maray, y Maray, los artistas famosos hacen ejercicio, y Maray. Sí, pero hacen ejercicio en aire acondicionado, en un gimnasio. Bueno, pero yo no puedo hacer ese gasto, yo no lo puedo hacer, tienes que caminar, saluda, coño. No voy a saludar, pero además, ¿por qué tú no quieres coger ni tan siquiera un carro? Yo no voy a coger un Uber hasta aquí, de aquí a mi casa hay 30 cuadras, con ese dinero tú y yo comemos un mes. Ay, coño, saluda, mira, saluda. Sí, pero tampoco no, eh, tampoco quisiste coger una guagua. No voy a coger una guagua tampoco, y Maray, porque las guaguas van así, llenas de gente. Aparte, te pueden tocar las nalgas. Ah, pues qué nalgas. Bueno, hay otros peligros, en la guagua siempre hay peligro, dale, camina, vieja. No, madre, qué pena. Siempre estás protestando. Haz ejercicio, muchacha. Camina, 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 yo. Oye, ¿eh? ¿Tuviste el gordo ese? Sí, qué gordo está, eh. El gordo se metió conmigo. ¿Cómo que se metió contigo? Haz algo. ¿Pero tú estás segura que fue él, no fue el otro? Que fue él, cómetelo. Ay, lo mato. Ay, lo, espérate, espérate, que esto tiene su tiempo. Espérate, coño, yo lo mato. Ay, lo. Oye, fíjate lo que te voy a decir. Te acabo de ver con mis propios ojos, meterte con mi mujer y no te lo voy a permitir, para que lo sepa. ¿Para qué lo sepa? Cuidado. Mira, ¿eh? Ójale. Y opérale a las nalgas, que esa mujer está en candela. Dale, hay ahí suficiente, dale, métele. ¡Te voy a matar! Yo sí no creo en nadie, para que lo sepas. Te cojo y te ripeo, Tom. ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Papi, papi, qué valiente tú eres. Tú viste como tú le quitaste el dinero al hombre ese. Tú viste eso, mami. Yo soy inteligente. Mira, si llegamos a coger el Uber ese que tú querías, yo no hubiera podido quitarle la cartera al cobardón ese, ¿no? Ay, papi, tiene razón, mi vida. Tiene razón. ¿Y sabes qué? Cuando salga allá a operar, le voy a volver a pasar para adelante, para que vea cómo me quedaron. Vengo ahora. ¿Eh? Chao, 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 bro. Esta mujercita mía me va a volver loco. Por suerte, cuando salga allá adentro, no la van a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!